Bueno, como saben ustedes, nosotros estamos desde el Ministerio de Consumo totalmente alineados con este tipo de decisiones. Lo hemos hecho ver, necesitamos corregir nuestras decisiones de consumo para adaptarlas a lo que permite el planeta. Y cuando hablamos de la ganadería que se llama a veces industrial, intensiva, macrogranjas, estamos hablando de un sistema que no es sostenible ecológicamente, que contamina los suelos, que contamina el agua, que no genera empleo y que, en mi opinión, tiene que ser claramente sustituido por lo que nosotros conocemos como ganadería extensiva, social, familiar, que es una ganadería que sí es respetuosa con el medioambiente, que genera puestos de trabajo, que protege las relaciones sociales, las relaciones locales, que se arraiga en el territorio, que además protege el propio medioambiente de fenómenos como pueden ser los incendios. En definitiva, creo que es claro que la Administración Pública tiene que trabajar para que el sistema agroalimentario sea sostenible. Y lo que nos dice la evidencia científica es que en este momento, precisamente por el vector que suponen las macrogranjas muy en particular, no lo es. Así que toda iniciativa destinada a proteger el medioambiente y hacerlo además de esta manera, pues siempre tendrá la bienvenida de quienes estamos trabajando en esas líneas de trabajo.